Yo, eh, ah, la página web va a aparecer en este momento, a través de la página web www.magalitebe.com Todos pueden acceder fácilmente al Facebook de Magali TV Oficial. Ahora, la foquita Farzán fue, eh, se demostró imágenes en un programa de televisión donde él había hecho una reunión en su casa. La foquita dice que eso no tiene nada de malo, que fue una reunión familiar y que no estaba cometiendo ninguna encerrona y además estaba con permiso de su club. Un programa de televisión ha difundido imágenes de tu casa en las que se ve a algunas personas, entre ellas una mujer, suponiendo que esto es, que has tenido una fiesta en tu casa. Eh, ¿qué tienes que decir tú al respecto? La verdad que yo estoy tranquilo, eh, porque, eh, bueno, ya, conozco una persona cómo se lo ve acá. Lo que me molesta, sí, lo que me molesta, sí, lo que me molesta, por la reunión que he hecho, por que, eh, hacía una reunión familiar y amigos, con los que han pedido. Ya. Lo que me molesta es, eh, la dirección de privacidad, ¿no? Que uno no tiene privacidad ni en su casa, ¿no? Porque, eh, si uno está en la calle, ¿no? O nadie publica, no hay ningún problema. pero ya hay más de la privacidad de las personas y eso es como fin como un poco, ¿no? Pero por lo otro estoy muy tranquilo, no tengo ningún problema. ¿Melisa sabía de esta reunión que tú hiciste con amigos? Mira, Magal, en realidad de mi tema privado con Melisa no quiero hablar. Yo solamente quiero dejar las cosas claras, que no ha sido así como lo están imaginando, lo están pensando, como lo quieren hacer saber los medios. Un poco que es que tú te has venido, te has dado unos días de escapada por acá, aprovechando que despidieron a tu entrenador y que te has venido a jorear. No, 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 que me he escapado ni nada, lo que pasa es que yo estoy suspendido, ¿entiendes? Ya. Y como yo no puedo jugar, el entrenador decidió darme unos días más a mí. Ya, y te viniste, pero la impresión general puede ser que se dé de esta manera. O sea, has venido, o sea, te dan unos días de permiso, típico jugador peruano, viene a jodearse a su casa en Lima. No, 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 no tengo por qué pensar así. Ha sido súper tranquilo, o sea, ha sido una reunión de familia y amistades que no tengo hace mucho tiempo y creo que tengo todo el derecho. ¿Vos en la fiesta? En realidad, no había nadie en especial, no, no. ¿Ninguna modelo? ¿Alguna modelo? No, nada en especial. ¿Hubo licor en tu fiesta? ¿Ah? ¿Hubo licor en tu fiesta? ¿Hubo trago? Sí, claro, mi familia estaba tomando, ahí tranquilo, pero nada, 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 nada en especial. Él también dijo que Raymond Manco no había estado en ningún momento en su fiesta, que el carro que dijeron que era de él estacionado en las afueras de su casa no era de él, no le pertenecía a Raymond Manco y pidió que ya dejaran en paz al muchachito. Pero, él, hablamos con su mamá, con la mamá de Foquita, porque él nos contó que la reunión había sido familiar y que estaba la mamá, la abuelita. La mamá nos dijo que es cierto que él, ella estuvo ahí, le preparó una parrillada para su hijo y para sus amigos, compañeros de colegio y algunas otras chicas de su entorno. Él estaba ahí, el señor de la que le preparó la parrilla a mi hijo. He estado con mi mamá, con mi familia y me han estado con él ahí. Y con unos amigos, ahora yo te supongo que hay unas amigas. A ver, no hemos ido por aquí 15 personas. Ya. Yo no sé por qué hacen este daño de inventar y sacar tantas cosas. Y yo estaba ahí, me quedaba ahí en la casa de mi hijo. Señora, ¿y entre las amigas de su hijo habían modelos, como se ha deslizado? No, señora madre. Mentira, falso totalmente. Yo estaba ahí. ¿Y por qué no está Melisa en esta reunión? No, sí, señor Magalero, sí, este tema yo no... Ya sé este tema, sí, no, este... No hay que ver en mi hijo, dónde puede hacer una reunión, esté en su casa, está con permiso de su club. O sea, no hay privacidad, no puede hacer una reunión en su casa, porque son los demás. Siempre están molestando, inventando cosas, y en realidad, desde que, no sé si no se dan cuenta, que aquí es de su madre. Y le quedó de su madre y todo eso es de su madre y su padre. O sea, si hay reunión, tiene 10 personas, tiene que ser encerrona, no puede ser. O sea, el resto queda en reunión y no va a ser encerrona. Es algo familiar. Bueno, si usted... Si usted quiere decir por su papá, esta encerrona no puede ser. Es un cuantito respecto. Yo estaba ahí, yo soy su madre. Estaba con mi mamá, con mi familia. ¿Y hasta qué hora han estado ahí, señora? ¿Hasta qué hora fue la reunión? ¿Hasta qué hora fue la reunión? Ya se me iba a hacer tres de la mañana, tres y media. Yo estaba ahí hasta luego. Yo me quiero adelantar a mi hijo. Ya. Y yo jamás a mi hijo le he apañado nada. Cada uno es responsable de esos actos. Yo jamás le he apañado a mi hijo. No estamos por casados. Ahora me molesta, me indigna, que siempre que digo cualquier cosa que... Él está en todo el hecho porque tiene permiso en su club, que es una reunión y tiene que ser fuerte, y tiene que estar en su ruine, todas estas cosas de buco. Jefferson Farfán nos dijo que iba a consultar con sus abogados y de ser necesario emprender medidas legales contra el programa que difundió imágenes del interior de su casa sin su permiso y autorización. Porque, como todos sabemos, el interior de una casa es nuestro templo. Corresponde a la privacía más íntima de las personas. Por cierto, la única pregunta que ha quedado flotando en el ambiente y que no ha sido resuelta ni por Jefferson ni por su señora madre es por qué Melissa Kluge no estaba en esa reunión, en esa parrillada, en esa fiesta. La señora ni él tampoco. Y él lo que me dijo fue que Melissa sí sabía que estaba acá en Lima. Pero digo, si ya la prensa sabe que ellos como que se amistaron, ella paró el juicio que tenían, ¿por qué ella no estaba en esa fiesta? Es la gran pregunta que todos nos hacemos y que supongo que uno de estos días lograremos responder.